Durante su entrevista con Isabela Esconay, Lucerito fue cuestionada acerca de si le gustaría casarse, no sé, sé sincero la cantante, haciendo que Lalo sin dudarlo le preguntara no sabe si te gustaría casarte, por lo que Lucero reconoció que le da un poco de pereza a la celebración, chance sí, o sea como que a veces me da un poquito de flojera, ojalá y el hombre que encuentre dure muchísimo tiempo, y ojalá que sea para toda la vida, pero no sé si casarme, como que me da un poquito de flojera el casarme, comentó Lucero, por lo que Lalo nuevamente quiso preguntarle mencionando, por el evento posterior a la fiesta, responde la joven a lo que Joss agrega, claro, la luna de miel, siendo Lucerito quien se confunde y aclara, anterior, antes de la fiesta, El proceso anterior me da un poquito de flojera, pero pues sí, chance sí Exactamente, o sea, antes de la fiesta, el proceso anterior me da un poquito de flojera, pero pues sí, chance sí Tras esto Isabel le preguntó que piensa sobre convertirse en madre, por lo que la hija de Mijares reconoció que no tiene el instinto maternal, ay sí, fíjate que no lo sé, porque por ejemplo, un bebecito súper lindo, estás ya 15 minutos y llamarte, ya es como toma al bebé, o en el avión el bebé llorando, calmar al bebé, híjole, me cuesta mucho trabajo, prefiero de lejitos Menciona Lucerito, algo en lo que no estuvo de acuerdo Lalo, quien expresó, no, está cool Haciendo que Lucerito destacara que los bebés no se quedan quietos en los aviones, está cool, pero a ver, tener al bebé llorando en el avión No, está cool, pero a ver, tener al bebé en el avión llorando todo el avión Por lo que Lalo le aclara, no todos los bebés lloran en el avión, a lo que Lucerito le pregunta, pero cómo sabes que tu bebé no va a llorar Todos los bebés lloran en el avión Pero cómo sabes que tu bebé no va a llorar Por lo que Capetillo le explica que para eso se les enseña a los bebés a comportarse, porque los educas, se educan bien a los bebés Se educan bien a los bebés Dice Lalo, algo que ya no rebatió Lucerito No, 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 no